Hola, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. GeoPesca 2.0 es un sistema web de acceso libre construido para la visualización y diseminación de la información para la identificación de zonas potenciales para la pesca en el Pacífico Nariñense. Este es un proyecto en el cual la sede de Tumaco UNAL ha enfocado sus esfuerzos para acompañar a la comunidad pesquera de esta región. Para conocer los detalles de cómo funciona GeoPesca 2.0, hoy nos acompaña en este espacio el profesor John Joseph Kaczeparak. Él es PSD en Manejo de Recursos Pesqueros y es director de la sede de Tumaco de la Universidad Nacional. Profesor John, bienvenido. Muy buen día, Laura. Es un gusto saludarte, así como a saludar a todos los que nos acompañan en el programa el día de hoy. Muchísimas gracias por la introducción y por el contexto sobre nuestro proyecto. Estoy atento y dispuesto a poder presentarles esta iniciativa que hoy es un gran logro que nos inspira y llena de orgullo para continuar trabajando cerca con las comunidades de nuestro maravilloso presente. Gracias. Muy bien, profe. Pues iniciemos este programa contando cuál fue el motivo, cuál fue el interés de ustedes con investigadores de iniciar este proyecto. No, la iniciativa de este proyecto comenzó con la participación de Institutos Estudios del Pacífico, la unidad de investigación y extensión de la Universidad Nacional de Colombia, el CED Tumaco. Realmente en los mesas de trabajo, en los diálogos que hemos tenido en el territorio, además los programas de desarrollo con enfoque territorial, PEDET. En eso también fue posible gracias al Espacio de Reconocimiento para la Paz, una iniciativa de Vicerrectoría Académica de la Universidad y la Dirección de Investigación y Extensión de CEB Bogotá. Reconocieron la importancia de vincular la academia con los desafíos del sector pesquero. Como resultado de esto, el proyecto mencionado fue formulado, gestionado y financiado, recibió financiamiento a través de esta manera de regalías. Es eso, coordinando esfuerzos en los sedes de Tumaco, Palmira, Bogotá y Medellín, así como la Universidad de Nariño también, a través de Alianza Estratégica. El Geo Pesca Tumaco 2.0 es el principal resultado del primer objetivo del proyecto que buscaba desarrollar conocimiento e información sobre nuevas zonas de potencia de pesca en la región pacífica del Nariño colombiano. Y también, como usted presentó, un sistema de discriminación también la información. Ese sistema se pensó para, co-creado con las comunidades beneficiarias para desarrollar, para y con los usuarios finales, asegurando así como apropiación social de ese conocimiento. Profe, precisamente le quiero preguntar por este trabajo de apropiación social. ¿Cómo ustedes han trabajado con las comunidades para que realmente esta plataforma tenga el impacto que estamos viendo en la comunidad? A ver, yo puedo explicar un poco sobre cómo hemos creado ese sistema. Ese sistema no funciona solo, ¿cierto? Ese es el… nuestro proyecto realmente buscaba con tres objetivos principales. El primero es buscar mejorar la gestión del sector pesquero artesanal en el área del Pacífico Narnienses. El segundo lugar es… nos propusimos aumentar el aprovechamiento de los productos, subproductos y los residuos de pesca para prácticas más sostenibles. Para lograr esos objetivos participamos en varias estrategias participativas. Es algo muy importante que quiero resaltar. Esta se involucrará en mejorar el conocimiento sobre el procesamiento de productos pesqueros, implementar un nuevo modelo de comercialización adaptado a la necesidad de los pescadores locales y recolectores de piangua. Y también iniciar una planta piloto para producción de biogás a parte de residuos de pesca y realizar experimentos biotecnológicos para la producción de biopolímeros. Específicamente en cuanto al desarrollo de herramientas geopesca 2.0, ese fue un proceso de co-creación con la comunidad, locales y también los investigadores. Involucramos varios procesos en ese desarrollo, el componente tomaco 2.0. Nuestra estrategia educativa para la anotación por la profesión de geopesca 2.0 incluyó proporcionar a los participantes diversos materiales diácticos como videos y presentación rápidas que expliquen las principales características de esa herramienta. Y una guía interactiva adicionales al manual del usuario y crear oportunidades de retroalimentación sobre esta herramienta. Entonces, este nos permitió un poco también un enfoque que han logrado el Geovisor en que sea un nombre familiar entre los pescadores y empoderando a los miembros de familia para apoyar a los pescadores en el aprendizaje e interacción con estas nuevas herramientas. Y es que es fundamental, ¿no?, para que haya esa apropiación y esos resultados. Quedémonos con eso último, profe. ¿Cuál ha sido entonces el impacto? ¿Cómo nosotros a través de ese proyecto hemos logrado mejorar eso que nos propusimos desde el inicio del proyecto, de la competitividad, de la organización de esas comunidades pesqueras del Pacífico Nariñense? No, es muy buena pregunta. Básicamente, es esta, es nos tratamos, como lo dijo, nosotros tuvimos varias etapas en el proyecto, ¿cierto? En varias etapas nos tratamos de alinear el cadena completo, no solamente identificar dónde pescar, además terminar el desecho, cómo podemos transformar y producir productos, ¿cierto? En ese sentido, hemos tratado de articular con diferentes cadenas de valor del proceso de pesca. En ese logramos, para tener participación, más de 600 pescadores que apoyaron en el proceso. Esa es una herramienta donde nos tratamos de dar reconocimiento a ellos para que los productos no solamente venden pescado solamente, también hacen un valor agregado. Ese es el segundo componente del proyecto. Además, apoyemos en temas relacionados con comercialización, el tema del modelo negocio. Entonces, todos esos aspectos nos fuimos incluyendo dentro del proyecto. Finalmente, como les dijo, la herramienta fue como una herramienta de familiar. Entonces, tratamos de involucrar a los jóvenes en la casa, involucrar a las mujeres que forman parte del hogar y además tratamos de ser un poco más, un poco participativo con toda la comunidad. Hola, una herramienta fue un tema muy familiar. Ese fue el tema que hicimos para que nos podamos asegurar asegurar la efectividad de pesca, pueda asegurar el tema relacionado con cómo podemos llegar. Mucha más gente en este momento, el aplicativo que tenemos, han tenido el último año de manejo, más de 100 mil visitas. Entonces, eso nos mostrará que sí, gente está recogiendo esa herramienta como tal. Muy bien, profe. Ayúdanos a entender cómo funciona GeoPesca 2.0, esta plataforma, profe, que es la que permite identificar esas zonas de pesca. No, el GeoVisor, nos llamamos GeoVisor, el GeoVisor GeoPesca 2.0, es una herramienta web de acceso libre, diseñada para ayudar en la planificación de la actividad pesquera y proporcionar información sobre la distribución de las especies y las zonas potencias de pesca, ¿cierto? Y esa herramienta contribuye a la gestión sostenible de recursos pesqueros y la seguridad alimentaria de la región. Por ejemplo, permite a las comunidades acceder en tiempo casi real los datos oceanográficos sobre hábitats de las especies comerciales importantes. Y en la herramienta web se ha integrado operaciones de sistemas de información geográficas muy avanzada, que van desde funciones básicas como visualización y hasta consultas avanzadas y procesamiento de datos necesarios para tomar decisiones en un clima cambiante. El GeoPesca 2.0 es un esfuerzo significativo para proporcionar a la comunidad pesquera local acceso instantáneo a la información científica, complementando su conocimiento ancestral, es muy importante, con herramientas tecnológicas avanzadas. Un aspecto clave en el desarrollo de esta herramienta ha sido la inclusión activa de la comunidad, el respeto por su experiencia pesquera, ¿sí? Eso ha ayudado a que la GeoVisor sea también recibida y considerada como confiable y útil para la comunidad, facilitando su uso en la toma de decisiones. La colaboración entre pescadores locales y el equipo de desarrolladores ha sido esencial para asegurar que el conocimiento tradicional sea integrado y valorado en la co-creación de este ambiente. Profe, ¿cómo este proyecto puede beneficiar la conservación y la sostenibilidad del recurso pesquero en esta zona del país? Laura, Cancillo, este es un proyecto que ha abordado la problemática, un problemático que tenemos es el agotamiento de recursos pesqueros, y ha enfatizado la importancia de sostenibilidad de esta actividad pesquera, aportándola a promover la fomentar prácticas sostenibles y responsables ante de la necesidad regional, nacional y mundial de generar conciencia sobre la necesidad de proteger y preservar recursos marinos en el mediano y largo plazo. En esta manera, el GeoVisor GeoPesca Tomaco 2.0 no solo proporciona herramientas tecnológicas valiosas, sino también representa un paso importante hacia una gestión sustentable de pesca en un entorno cambiante, ¿cierto?, hacia la pesca artesanal inteligente y un medio de los intereses de conservación y de la biodiversidad marina. Y para adicionar, el GeoVisor GeoPesca Tomaco 2.0 es un ejemplo de cómo la innovación puede ser utilizada para mejorar la sostenibilidad y el desarrollo de la comunidad costera. Es una muestra real de cómo la tecnología puede ser utilizada para resolver problemáticas específicas, promover la inclusión social y apoyar el desarrollo de las comunidades. Profesor John, ¿qué otras instituciones han participado en este proyecto y cuál ha sido el papel de esas instituciones? No, puntualmente, para referir GeoPesca Tomaco 2.0, ese es un desarrollo que corresponde únicamente al esfuerzo de la Universidad Nacional de Colombia, con apoyos estratégicos clave y fundamento de las comunidades del territorio. Sin embargo, hemos podido socializar, interactuar con diferentes entidades con impacto en orden internacional, por ejemplo, FAO, USAID, la orden nacional, Minciencias, Minagricultura, Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, SENA, DIMAR, recientemente con impulsa al Ministerio de Comercio, otra universidad, así en el contexto local, regional y también internacional. Hemos ido hasta Japón para presentar esa iniciativa, cómo ha salido respuesta por parte de la comunidad y también los alcaldes municipales, entre otros. Lo fruto de ese proceso, Laura, es importante mencionar, hemos podido formular otras iniciativas en articulación con algunas de las entidades que mencioné anteriormente, como FAO, entre otros, y apostamos continuar de esfuerzos hacia el fortalecimiento y dignificación de actividad pesquera artesanal del Pacífico colombiano y en otras regiones, así como establecimos un memorándum de entendimiento entre la Autoridad Nacional de Apicultura y Pesca y la Universidad Nacional de Colombia hacia Tumaco, que tiene por intenciones aunar fuerzas técnicos y logísticos en la gestión del componente pesquero en el marco de herramientas de acceso abierto y como apoyo para tomar decisiones en materia de pesca marina. Profe, volviendo al trabajo con la comunidad, porque me parece que es fundamental para el éxito de este proyecto, cuéntenos ustedes cómo están fortaleciendo esas capacidades sociales, técnicas, productivas o comerciales a través de ese proyecto. Bien, para hacer más síntesis como tal sobre ese aspecto, yo puedo indicar como desarrollo de plataformas tecnológicas que facilitan las actividades productivas en la región es una necesidad inminente, pues estas herramientas tienen la capacidad y la posibilidad de convertirse en una catalizadora para desarrollo social y económico de comunidad local. No obstante, es importante tener en cuenta la implementación de tecnologías debe ser acompañada de mecanismos asertivos de capacitación de información, como usted inicialmente mencionó, de la profesión social de conocimiento. La tecnología no es una solución mágica para todos los problemas, requiere las habilidades y conocimientos específicas para su salicuado y efectivo uso. Es necesario la comunidad de los usuarios que estén capacitados para comprender y utilizar las innovaciones de manera efectiva para lo que garantiza la tecnología apoyen positivamente el desarrollo de la región. No obstante, como todo el proyecto tiene un inicio, también tiene un fin, ¿cierto? Hay un cumplimiento objetivo. Somos conscientes sobre eso desarrollamos, cuando desarrollamos las herramientas. Estamos continuamente nutriendo, fortaleciendo las comunidades. Por el momento, su fortalecimiento se está dando a través de otras iniciativas financiadas, por ejemplo, por parte de Vicerrectora de Investigación de la Universidad, pero también su continuidad de extensión geográfica. En este momento trabajamos con Nariño, vamos para otros municipios, otras regiones. y espera también, a través del acceso de la ejecución a algunas iniciativas que hemos estado buscando también como equipo de formuladores internacionales e internacionales, así como a través de articulación con la ONAP por medio de convenios que mencioné anteriormente. Profe, usted ha mencionado que ustedes han priorizado algunas zonas de pesca. También tengo entendido que han hecho una priorización de especies, creo que alrededor de 40. Cuéntenos cómo el proyecto logra ambas cosas, priorización de zonas y priorización de especies. No, miren, en el central, el corazón de nuestra investigación, la gracia es de herramienta y de geobisor. Destacamos las 40 principales especies marinas de interés pesquero y comercial, fundamentales para la seguridad alimentaria de la región. Esa selección fue un esfuerzo conjunta con las comunidades locales. Utilizamos un enfoque de cartografía social y en talleres donde a través de identificación participativa de las zonas de pesca tradicionales determinamos las especies claves y llegamos a un consenso mediante encuestas semiestructurales. Sobre el proceso de identificación de las zonas por densidad de pesca, adaptamos una metrología también participativa e incorpora el análisis jerárquico con el juicio del experto, en este caso, los pescadores locales. Este enfoque nos permitió clasificar 40 especies en 7 grupos funcionales que confirmar las variables más importantes para su distribución y comportamiento esperados. Desarrollamos 7 modelos empíricos que pueden predecir las 3 temporalidades para hoy, mañana y pasada mañana, donde más probable encontrar esas especies. Tener en cuenta también diferentes variables ambientales, áreas protegidas, corredores de conservación, así como posibles rutas de desplazamiento. El proceso de desarrollo de ese modelo simboliza el uso de inteligencia artificial, programación avanzada, algoritmos y los pronósticos complejos. Esos esfuerzos han logrado combinar, aplicar el conocimiento tradicional, el académico y en una síntesis poderosa, nos podemos llamar, que abre nuevas puertas para pesca sostenible y conservación de la región. Bien, profe, para finalizar, cuéntenos qué viene para el proyecto a corto, mediano o largo plazo. Tendremos Geovisor 3.0, eso se podrá implementar en otras regiones del país. Cuéntenos, profesor. El oro de nuestra misión y meta como equipo de trabajo que representa la Universidad Nacional en el territorio es continuar aunando fuerzas para ejercicio académico, de formación, de extensión e investigación, continuar aportando el fortalecimiento al empoderamiento de las comunidades y nutrir los sectores productivos y de sustento para la región. Si queremos hablar del impacto y cambio, consideramos que hay que hablar de las oportunidades. ¿Cierto? Ya es hora que la Academia aporte cada vez más a prestar y trabajar por las comunidades y los territorios donde se encuentran y hoy tienen la influencia. Entonces, con ese respeto, GeoPesca 2.0, esperemos, soñamos, estamos trabajando porque el concepto de herramienta pueda extenderse en todas las regiones del país y tenemos experiencia en el Departamento de Choco, también en el Cauca, pero queremos lograr para todas las comunidades que se dediquen a pesca en Colombia, así como las implementaciones de tipo de innovación tecnológica que le apuestan a empoderar el conocimiento y herramientas a las comunidades y también los tomadores de decisiones entre otros sectores. Por ejemplo, estamos planteando también para cultivo de cacao y otros cultivos agrícolas. Esperemos con las puertas que estamos tocando se vayan abriendo que a través de este tipo de iniciativas la universidad puede estar cada vez más cerca de las necesidades de las regiones. Bueno, profesor John Selbarak, director de la sede de Tumaco, unir muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y contarnos este proyecto tan maravilloso que se viene implementando en esta zona del país. No, al equipo de Aldi Adornal, a todos aquellos quienes nos siguen en escuchar atentamente, así como todos los investigadores estudiantes, creadores entusiastas por las temáticas ambientales, sociales, económicas, para la co-construcción del país, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos hablar de nuestro proyecto, pero todo por permitirme para sembrar en ustedes la semilla de trabajo cooperativa y cooperativa desde y hacia los trabajadores y las comunidades. Gracias a todos. Agradecemos a quienes nos acompañaron en esta emisión, nos esperamos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Agradecemos a quienes nos acompañaron en esta emisión,